Dios desde la noche de mi ayer Dios en el aroma que no hallé Dios en la sonrisa que encontré Dios hay en el niño que no fue Dios desde la infancia hasta crecer Dios cuando perdí a los que amé Dios cuando adorabas sin saber siempre sin llamarte te encontré no sé en qué calle me irás buen día hace tanto tiempo que no estamos juntos te diré estoy con lo culpado últimamente y si te arrimas esta noche a casa así charlamos y cenamos juntos Dios esta noche cenaremos juntos habrá buen vino y estará en la mesa lo más querido de mi vida entera y algún recuerdo que golpea mi puerta Dios esta noche cenaremos juntos no tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá la una sabes de mí lo que de ti no supe nunca tal vez lo pregunté o todos me engañaban pero tu nombre me recuerda un milagro que se ha quedado grabado aquí 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 en mi corazón Dios esta noche cenaremos juntos no tardes tanto que la vida pura no tiene tiempo y partirá la una Dios no te olvides la mesa estará puesta con flores y mantel blanco y en la puerta el murmullo de los niños jugando Dios espera no te olvides esta noche a la una que bonita bueno un brinde con todos ustedes gracias al frigorífico Sardemo a Julito a la familia que no me dejan faltar nada a la gente a Piro que el que se encarga de traerme las cosas a Marito Ortiz que me provee las verduras también un amigo colega también cantante a Sergio Molina también que me tendió una mano la verdad que un saludo para todos los colegas ojalá que salgamos pronto les mando un beso grande gente gracias por todo lo que me han dado en lo largo de mi carne los quiero mucho chau